En el capítulo de hoy... ¡Nuestro primer viaje en Globo, George! ¡Seguro que es genial! ¡Sí, todo muy emocionado! ¡Yupi! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto está dando muchas vueltas, ¿verdad? ¡Sí, me mareo un poco! ¡Sí, me mareo un poco! ¡Historias! El viaje en Globo ¡Venga, George! Elige tú. ¿Qué prefieres ver? ¿Patrulla Canina o Pocoyo? Bueno, bueno. Elijo yo que tú no te decides. ¡Pues vamos a ver, Patrulla Canina! Bueno, ¿qué? ¿Se lo decimos ya? Mamá Pig, estoy un poco nervioso. ¡Ay, ahora ya! ¡Claro! ¿Para qué vamos a esperar más? Venga, vale. Pero díselo tú, porque yo estoy muy, muy nerviosa. Decirnos el qué. ¡Bien! He ordenado para mí solito. ¡Yujú! Papá, mamá, ¿vamos a tener otro hermanito? ¿Otro hermanito? No, 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 no. De eso nada, no. Veréis, niños. Es que tenemos una sorpresa genial para vosotros. Y estamos deseando deciros lo que es. ¡Yujú! Pues venga, ¿qué sorpresa es? Eso. A ver, ¿por qué no bajáis de la cama y os lo contamos? A mí me duele el cuello de mirar hacia arriba. Venga, niños, sí, que vale la pena, ya veréis. Bajar de la litera a correr. Van a alucinar, mamá, van a alucinar. Ay, ya lo creo, papá Pig. Estoy muy intrigada. Yo también estoy inti, ingra, intigra. Eso, lo mismo que esta Peppa. ¡Qué sorpresa es! ¡Va! Pues veréis, es que queremos que viváis una experiencia emocionante, fascinante y única. Venga, venga, dilo ya, mamá Pig. ¡Vais a montar en globo! ¡Vualá! ¡Tetero mucho, tetero mucho, tetero mucho! ¡Ja, ja, sabía que os encantaría esta idea tan chula que hemos tenido! ¡Un abrazo, mamá! ¡Gracias! ¡Es genial! ¡Vamos a montar en globo! Sí, vais a montar en un globo de verdad, ¿eh? Nada de juguete. Eso, eso, nada. ¡Yujú! ¡Soy feliz! ¿A ti te da miedo, George? No. A mí la verdad es que tampoco. ¡Somos valientes! Sabía que les encantaría. ¡Qué bien, sí, papá! ¡Hemos triunfado! ¿Y cuándo vamos a ir a montar en globo? Pues ahora mismo. Este es el campo donde volaréis. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¡Sí, mucho! Estoy muy emocionada y también un poco nerviosa. Tranquila, Peppa. Se irá todo genial. De eso se encarga vuestra nueva amiga. Violeta. Hola, soy Violeta, la encargada de conducir vuestro globo. Bueno, ¿qué tal? Peppa, George, ¿estáis preparados? ¡Hola, Violeta! ¡Sí, estoy preparada! Y yo también. ¡Bien genial! Bueno, niños, ¿habéis visto un globo de cerca alguna vez? ¡Nunca! La verdad es que yo tampoco, Mamá Pig. Ni yo. Pues bueno, seguidme por aquí, por favor. ¡Venga, deprisa! Mirad, esto es un auténtico globo. El día de hoy es maravilloso. No hay apenas viento. Solo unas pocas nubes que desde arriba parecen gominolas. No os dará miedo volar a ninguno de los dos, ¿verdad? ¡No, a mí no! A mí tampoco. Esto, Violeta, ¿podría subir yo también con ellos? Es que ahora, viendo el globo, pues... ¡Me hace ilusión! ¡Uf! ¡Imposible! El globo no soportaría el peso. ¿Has oído, Mamá Pig? Esta señorita desvergonzada me acaba de llamar gordo en mis narices. No, no, no. Se refiere a que no aguantaría el peso de vosotros cuatro juntos. Ella, los niños y tú. ¡Ah! Vale, vale. Bueno, ¿y qué estás gordo? Venga, empieza la aventura. Yo subo primero, Violeta. Vale, yo primer. Genial, Peppa. Como tú quieras. ¡Ay, no, 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 no! ¡Que me da miedo, que me da miedo! Pues subo yo, Pimeo, que a mí no me da miedo. No, no, venga, venga, que ya estoy, ya estoy lista. Venga, ya estoy. Sí, 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 sí. A ver, respira hondo, Peppa. ¡Allá voy! ¡Ay, qué valiente es nuestra chica! Ya lo creo, Papá Pig. Estoy muy emocionada yo también. ¡Yujú! Pues ya estoy dentro del lobo. ¡Ala, ala, ala! Arranca cuando quieras, eh, Violeta. Venga, arranca, arranca. Eh, no, 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 que falto yo. Claro, pequeño. Venga, sube. Es tu turno. Venga. Allá voy. Venga, enano. Va, que quiero que empecemos a volar ya. Corre. Pues ya estamos aquí los dos. Y... Solo falto yo. ¡Ay, qué bueno volar! Sí, papá, muy alto. Dejadme que compruebe algunas cositas antes de despegar, ¿vale, niños? Y es que la seguridad es lo más importante cuando volamos. ¡Claro, claro! No nos queremos caer, ¿eh? ¿Está toro bien, Violeta, en el gobo? Sí, pequeño. Está todo perfecto. Entonces vamos allá, ¿vale? A volar, a volar. Bueno, decida adiós a vuestro papá y a vuestra mamá, niños. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Que disfrutéis del viaje! ¡A pasarlo genial! Preparados, listos, a volar. ¡Se mueve, se mueve! ¡Ay, que se mueve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es que esto empieza a moverse! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira, mira cómo se mueve el globo! ¿Lo ves? ¡Y, Pepa! ¡O veo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que está a punto de despegar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no puede con nuestro peso! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, George! ¡Estamos volando! ¡Mamá, papá! ¡Estamos aquí! ¡Sí, os vemos, os vemos! ¡Pero bueno, qué chulo! ¡Ay, qué guay, qué guay, qué guay! ¡Estamos volando! ¡Qué pequeñitos parecéis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuántas vueltas, ¿no, Violeta? Esto es normal, tranquilos. Es que es un viaje muy emocionante. A Violeta está dando muchas vueltas de gobo, ¿eh? ¡Sí, nos gusta! Eh, bueno, no sé. Yo preferiría que diera menos vueltas. Pero vale, vale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, estamos volando! ¡Yujú! ¡Estamos volando en globo! ¡Qué fascinante es! ¡Cómo mola! ¡Estamos súper altos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué pequeñito parece todo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que esto gira mucho, Violeta! ¡Ay, tú crees que es normal! Pues claro que sí, Peppa. Es que es un vuelo muy emocionante. No me dirás que te da miedo que gire, ¿verdad? No, 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 pero bueno, es que es un poco incómodo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, que ya hemos aterrizado! ¡Muy buen trabajo, niños! ¡Lo habéis hecho fenomenal! ¡Ha sido genial, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Eh, sí, sí! ¡Au, chuch! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au, au! Pero bueno, ¿qué os pasa, niños? ¡Pues que has dado muchas vueltas, Violeta! ¡Y ahora nos duele la tripa! ¡Ay, no me digas! ¡Es que era mi primer vuelo! ¿Cómo que era? ¿Tu primer vuelo? ¿Tu primer vuelo? ¡Au, mi tripa! ¡Lia mía! ¡La verdad es que ha sido genial, pero... ¡Au, au, 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 au! Yo me pasaron muy bien también, pero ahora estoy un poco... ¡Ay, creo que voy a... yo también! ¡Oh, oh, niños! ¿Estáis bien? ¡Ay, qué asco! ¡Estos niños me acaban de vomitar encima! ¡Ya estoy un poquito mejor! ¡Yo también! ¡Qué asco! ¡No veo nada de nada de nada! ¡Aj, qué asco! ¡Estos niños son muy, muy malos! ¡Oh, no! ¡Pero bueno, si es que también habéis vomitado en mi globo! ¡¿Por qué?! ¡Mira, mami! ¡La verdad es que hemos ensuciado mucho el globo de Violeta! ¡No te preocupes, Peppa! ¡De verdad! ¡Para nada! ¡Lo importante es que estéis los dos bien, ¿vale? ¡Es que ha dado muchísimas vueltas! ¡Sí, yo estoy mejor! ¡Y yo...! ¡Violeta, tienes vómito en el pelo todavía! La próxima vez te lo pensarás mejor antes de dar tantas vueltas a unos niños pequeñitos ¿Se puede saber en qué estabas pensando? Eh, yo... bueno... quería que se divirtieran Pero mira cómo me lo han pagado, desde luego desagradecidos ¡Largo, largo, largo de mi globo! ¡No os quiero volver a ver nunca! ¡Vámonos, niños! ¡No os molestéis en limpiar el globo! ¡Ya lo hará Violeta, por maleducada! Menos mal que al final no me he subido, si no, vomitaba yo también ¡Uf, qué vueltas! ¿Podemos volver otro día, Violeta? ¡No! ¡Ni se os ocurra! ¡Ay, pobre Peppa! ¡Pobre George! ¡Han vomitado! Pero bueno, ahora no penséis en eso Ahora pensad en la pregunta que estoy a punto de haceros ¿Preparados? ¡Pues allá voy! Como sabéis, Peppa y George han volado en globo por primera vez Pero no lo han hecho solos Les ha acompañado una peculiar osita de colores Y la pregunta que os voy a hacer en este vídeo es ¿Cómo se llama? Os voy a dar tres opciones La primera opción es Coral La segunda opción es Cintia Y la tercera opción es Violeta Seguro que lo sabéis porque esto es bien fácil Pero es que no quería que estuvierais pensando demasiado Así que si lo sabéis, tenéis que hacer dos cosas Uno, dadle me gusta a este vídeo Y dos, dejadme un comentario con la respuesta correcta ¡Venga, venga! ¡Que seguro que acertáis! Espero vuestras respuestas Las leo todas, todas Y me pongo súper contenta Porque todos los amiguitos de Peppa Venturas Son los más listos del mundo ¡Enhorabuena chicos! Y nos vemos en el próximo vídeo